Señores, el último chatrug del año va a cantar el grupo chatrug con los Mambrú. ¿Quién son los verdaderos? No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Y después de ver esta nota te va a quedar la duda, ¿quiénes son los verdaderos? Pero mirá, el grupo chatrug, el grupo Mambrú, la última nota del año con los Mambrú. Aquí en el show de Milomach, vamos. A veces, Marce, no hay solución, habrá un gran duelo, no hay otra opción. Porque hoy chatrug ha sido desafiado, por unos flacos con raros peinados, ¿a qué tienen ellos que no tenga yo? Lo mío, Marce, es la canción, cantar en vivo es mi ilusión. Con esta pinta levanto mil minas, con esta no levanto ni las milas. Mi último show lo hice en Constitución. Puede ser que tal vez, si nos joden, alguien salga herido. Porque parecemos tranquilos, pero somos rejevis, rejodidos. Sea muy bien que aún existen milagros en el mundo. Por ejemplo, el de este año, que el ciclón, salió segundo. A veces miro, televisión, vi al Beto Acosta, que es un campeón. Pero vos, Marce, una cosa, escúchame, mejor la próxima, llámalo, alzame. ¿Por qué ya estás para jugar al gol? A veces veo a nuestras fans. Son unas diosas y son lo más. Chatrug también tiene sus seguidoras. Son muy grandotas y con buenas lolas. Son todos trabas de Calle Galán. Chechadrug, por favor, terminemos ya con los reproches. Marce tiene que seguir la conducción desde la noche. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Que tal vez! ¡Que tal vez! Nuestro show sea de Ushuaia la que acá. Esa gira nosotros la vamos a hacer. ¡Pero a pata! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Que tal vez! ¡Que tal vez! Vernos juntos les parezca extraño. Pero solo lo hacemos para desearles un feliz año. ¡Tengan un feliz 2004! ¡Muy bueno! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Muy bueno! ¡Gracias al grupo Mambró!